Una alianza entre la Mesa de las Mujeres y Microempresas de Colombia permite la formación para el empoderamiento de las mujeres rurales, esto con el fin de que ellas puedan comercializar sus productos. Desde la Mesa de Mujeres se estableció una plataforma, con el propósito de implementar una serie de proyectos productivos que incluyan la participación activa de las mujeres rurales. También hemos trabajado lo que son las actividades productivas, porque resulta que en esta pandemia también se vio muy afectada la parte económica de los hogares, principalmente de las mujeres, quienes se vieron abocadas a seguir trabajando en el hogar, a veces con múltiples tareas, pero sin remuneración, de pronto solicitando al esposo o a alguien de la familia que les colaborara con, por ejemplo, en el campo, con pasaje para salir o acá mismo en el área urbana. Entonces, sí hemos trabajado esa parte porque los hogares se vieron muy afectados. Se pensó en conformar la plataforma de mujeres rurales para poder entrar en estos espacios y para que seamos reconocidas y poder ser incluidas en las actividades y participar con la Mesa de Mujeres. Por medio de una jornada productiva que se realiza el 24 de octubre, las mujeres rurales implementan una serie de proyectos de empoderamiento para el beneficio propio. Las mujeres van a sacar sus productos, los productos son hortalizas, frutas, también cosas que ellas mismas comercializan, como tapabocas, ropa, y es muy importante apoyarlas porque es la forma de ellas subsistir, es la actividad económica que ellas ejercen. La idea de conformar realmente la plataforma es como darnos a conocer, no necesariamente a nivel interno, sino que nuestros productos sean reconocidos a nivel nacional y, por qué no, internacional. En el marco de esta jornada, igualmente, se realizará el intercambio de productos. El truque es una actividad que ha sido ancestral desde hace muchísimos años, que consiste en intercambiar productos unas con otras, unos con otros, para que ellas puedan tener abastecimiento en el hogar. Entonces, los que producen panela, intercambian con arveja, o las que producen ropa con otro tipo de producto, es muy interesante. Entonces, también los invito para que el sábado 24 de octubre, en la Casa de la Juventud, nos puedan acompañar.